Buenas tardes mis amigas y amigos buenas tardes Miren lo que está cayendo en mi pueblo Miren que clase de tormenta mi gente Así que vamos a hacer este video No hay mucho break Ayer estuvimos ausentes Y hoy pues Nos ha sorprendido esta lluvia Está lloviendo de temprano mi gente Pero ahora fue que apretó de verdad Ahora fue que apretó Entonces pues No me queda otro remedio de que seguir haciendo videos bajo la lluvia A muchos les gusta, a otros no Pero los que les gusta Especialmente a la hora de dormir Pues aquí tienen A mí me encanta ver videos de lluvia Con ellos me duermo Hay unos videos muy buenos que se los puedo recomendar De lluvia Los pueden buscar por Por Burdeos 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 es una ciudad De De Francia Donde llueve Mucho Yo diría que llueve todos los días Y ya la gente aprendieron a vivir De ¿Verdad? Bajo la lluvia Yo Me hubiese gustado caminar Mejor que guiar Pero pues El paraguas grande Lo tengo en la En la Chuito Móvil Y El Chuito Móvil está allá en casa Todavía no El seguro no me ha No me ha respondido A ver cuánto me van a dar Para Para arreglarla No me diga que 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 yo salí de la lluvia Y entonces Me estoy metiendo Para donde no está lloviendo Ay Dios mío Estaba cayendo a cántaros Para allá Entonces me Cogí para acá Y acá no está lloviendo Y ya Ya me ilusioné Con hacer Con hacer el video Bajo el fuerte aguacero Que se estaba Que estaba cayendo Para allá Para el pueblo Lo que pasa es que No quiero repetir mucho La ¿Verdad? Los sectores Por donde Hemos grabado Porque ya me han regañado Varias veces Y Ya ustedes saben Pero pues Por aquí vamos Vamos a ver Vamos a buscar Vamos a hacer Como hace aquel Del cazador De 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 huracanes Pues yo voy a hacer El cazador De la lluvia A ver Dónde está lloviendo más Si es para Guadilla Cojo para Guadilla Miren como está esto Mi gente Estoy como los cazador Buscando 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 la lluvia Juega Bueno mi gente Ayer Ayer tampoco Hice video ¿Verdad? Espero que no se sorprendan Porque Pues Ustedes saben que Hay días que Que la musa Está Está positiva Y hay otros días Que no Y con todo Pues lo que nos ha pasado En estos días Pues verdaderamente Necesito que me excusen En lo que caemos En tiempo ¿Verdad? Ayer estuve Prácticamente Con mi hermana Hablando Bueno Consolando Hasta cierto punto Que ¿Verdad? Y hablando de algo Que uno Ni quisiera Hablar Porque Pues Todo lo que ha caído encima No ha sido fácil Y lidiar con ¿Verdad? Lidiar con una nuera Que no Que como que no Entraron en A razonar A razonar ¿Verdad? Sino que dan el Te dan el puño Y Y en ocasiones Pues Te quieren Nosquiar Del primero Pues You know Mejor no No tocar este tema Vamos a seguir Vamos a seguir Y de aquí Abrieron Un restaurante En el Mediterráneo Y está bastante Lleno de gente Mediterráneo Vamos a subir Por aquí Por los montes Este Por los montes De la De la Atalaya De Atalaya Esto está Como si fuera De noche Miren Para allá Oscuro Y son Apenas Son las Cuatro Dejame ver Que hora es Vamos a ver Las Cuatro Y Veintiséis Minutos Parece Que son Las Siete y Media De la Noche Ya mismo Voy a Saludar A A Una Gente Algunas Personas Que Me Escribieron Para que Los Saludara Y yo Con mucho Gusto Pues Los voy A Saludar Vamos Aquí Un negocio Se llama Brick El Brick Y Primer Y Primer El me voy a meter aquí en una nube en una nube ahí hay una casita que se ve sola, si me la venden la compro, o lo suave chubito te quiero que clase de oscuridad brother ojalá que llueva café esto es una vueltecita mi gente, para poner este vídeo por la noche no creo que va a ser muy largo pero esto está con una clase de neblina mi madre estoy por alinearme pero tengo como... como es la hora que todo el mundo está saliendo de los trabajos, tengo ahí como... como cinco gajos detrás de mí pisándome los talones y no me puedo estacionar en cualquier lugar porque me pueden llevar en jedau y hoy ando en la guaguita de chubito el nene... oh! se me olvidó... hasta eso se me olvidó presentarme me presento mi nombre es Jesús Chubito Valle el nene Don Nelo Doña Tomasa del Barrio Naranjo de Aguada, de por aquí cerca por aquí cerquita por aquí vive parte de mi familia y amigos de muchos años también... aquí está la escuela... creo que esta era la escuela de Trabaya, no sé si es esta... pero más o menos por aquí era... vamos a coger por aquí para adentro esta dueña está ahí en el medio este... vamos a ver la vista esta que se ve por aquí... miren esto... música maestro y además, tienen parte de los comentarios pero tambien música maestro Internet Gracias por ver el video. 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 Ay mi madre, yo también me la voy a jencar. Voy a caminar hasta allá arribita. Un momentito. Voy a caminar por aquí y para arriba, pero un pedacito nada más. Quiero ver... Aquí los pejitos no me quieren mucho. Pero pues, ¿qué vamos a hacer, verdad? Me hace falta caminar para botar un poquito de este... Estrés que uno a veces carga sin saber. Porque ya que estoy por aquí, pues les enseño un pedacito de... De lo que yo estoy viendo desde mi guagua, ¿verdad? Desde el vehículo. Miren esto. Estos son nuestros campos. Donde... Donde... Antes la gente se iba para el pueblo... Para su vida cambiar. Y... Y los del pueblo empezaron a venirse para el campo. Así es la vida. Bien para allá. La neblina para allá, para... Esa área de... Entre aguada y rincón. Vamos a hacer un chiquito más. Saludos. Saludos. Saludos, Jim Grúa. Jim Grúa estuvo ayer en aguada. Y nos tomamos un cafecito. Así que... Estás saludado. Es primero hoy. También quiero saludar... Alfredo Montalvo y Fanny Montalvo. Saludos. Cordiales. Esto es lo que yo quiero que ustedes ven. Ok. Saludos. Helios Collazo. Y Jerónimo Collazo. Efraín Vázquez Ineida. Alma Collazo. Freddy Villanueva. Wilber Luciano. De allá de Puerto Real, Cabo Rojo. Antonio Ramírez. Edwin Gooden. Y Carmen... Que es su esposa. También... Daisy Turk. De... Willy... Willy Marti, Connecticut. Algo así. Tite Vázquez. Ada Rosado. Y Víctor Pérez. Todos están saludados. Bueno... Déjame ver qué se ve desde aquí. Creo que aquí está la bomba de agua... De la comunidad. Ah, no. Aquí hay una casa... Allá en el... Solitaria también allá abajo. Y... Y pasa un río. Un caño. Ven para allá. Que hay cosas más lindas. Ay... Están ahí tirados. Día y noche echando el sueño... El sueño que se le perdió a Magoyo. Juega, vidal. Este... Saludos a Don Constantino Amor. Este... También quiero saludar... También quiero saludar... A Lucy... Y a... Don Miguel... Hilerio... Allá en... Long Island... Este... Edwin Vélez... También a su esposa... Guille... Quiero saludar a Melisa... Ana Crespo... Este... Bernabéla... Doña Bernabéla... Allá en la República Dominicana... Vamos a ver qué hay aquí nada más... De aquí pues... Me viro... No me quiero alejar mucho de la guagua... Ya que... La dejé con la... Con todo, ¿verdad? No puedo decir porque... Dime que caña rápido... Vamos a ver qué... Qué podemos divisar de aquí... Ah, mirad esto... Esto es una casa... De... De alquiler... Esto es una casa... Airbnb... Para alquilar... A corto plazo... ¿Verdad? Por día... Quizás semana... Es un método Airbnb... Mírenla ahí... Está hecha de vagones... Y aparentemente tiene... Tres apartamentos ahí... Son tres apartamentos... Eso... Eso sale a serle un ojo a la cara... Pero... El que tiene los chavos... Pues... Se lo... Se puede dar ese lujo... Vamos a mirar... Miren allá... Allá hay una casa... En ese tope... Que tienen esa vista... Hacia Aguada... Aguadilla... Este... Hasta Jincón... Yo creo que se ve de aquí... Ahí... Pues... Hoy la lluvia comenzó temprano... Temprano... Ya medio día... Se había escocotado... El primer aguacero... Ah... Otra cosa... Que estoy un poquito... Estoy un poquito... Este... Ocupado... Porque estoy arreglando una casa... Tengo dos peones allí... Dos trabajadores... Y tengo que... Pues... Estar pendiente... Que eso... Pues otra cosa... Que me quita tiempo... Pero... El tiempo más grande... Pues... Realmente... Me... Me... Me tocó... Me tocó bien duro... La muerte... De... De mi sobrino... ¿Verdad? Porque... Es una muerte que yo... Yo me quedo así... Yo no... Ni la entiendo bien... Qué pasó ahí... Como ese niño... De la noche a la mañana... Estando saludable... Sale con un cáncer cerebral... Y lo más que me duele es que... Tanto que... Le... Imploró... A... A Dios... ¿Verdad? Para que salvara la vida... Que le diera una oportunidad... Y aún así... El muchacho... Cae... Prácticamente en una cama... Donde no se pudo levantar... Y... Y... Lo que me ha contado mi hermana ayer... Es para aflojarle... Que... ¿Verdad? El joyo al hambre... Cualquiera... ¿Verdad? Cualquiera... Cuando tú ves un ser querido... Que se te va yendo... Poco a poco... Poco a poco... Como me contó ella... Y al último... Parecía un bebecito... Este... Este... Wow... Honestamente... A veces no quiero hablar de esto mi gente... Pero... Es que... Como que... No puedo dejar de hacerlo tampoco... Tengo que sacarme esto... Poco a poco... Ayer... Anoche pues... Fue... La noche fue bien larga... Y... Con todas las cosas que tenía que hacer hoy... Apenas descansé gran cosa... Allá está... Cerro gordo... Cerro gordo... Cual Gesundão... Setúil reあー... Cualquiera... 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 Và... Cualquiera... Cualquiera... ya comenzó a llovizar otra vez así que vamos para la guaguita aquí hay una hermosa casa, miren ahí escondida miren que cada se dé vista hay aquí esta gente vive millonario viendo todo ese verdor de los montes, de la naturaleza esto es perfecto para descansar bueno vamos a montarnos en la chubito, en la guaguita música maestro música maestro música maestro ya comenzó a lloviznar otra vez, tengo una llamada perdida déjame ver quién es me voy a estacionar por aquí en algún lugar para ver quién es el quién es el que me llama si es la persona que yo llamé primero devolviéndome la llamada no sé por qué mi teléfono no me está timbrando me entra en la llamada pero en silencio entonces por eso no cojo el teléfono le sigue atrás su novio amante y que al unir sus corazones buena vida chubito cogelo suave baby I love you I love you chubito que guaguita déjame estacionarme aquí aquí hemos estado anteriormente hace un tiempo atrás déjame ver que esto no esté hondo aquí aquí hay alguien que se ha dedicado a pintar esto y le está quedando precioso bueno seguimos mi gente ya ya hice la llamada ya hablé con la persona que quería hablar así que vamos entonces a proseguir el camino por aquí es donde están las casas tipo dom los domos por acá arriba es claro que no voy a pasar por allí pero es por acá arriba por aquí quizás hemos pasado anteriormente pero pues este es el video que nos toca hoy el día está bien malo bien malo como les digo desde medio día lloviendo y entonces porque como ayer no hicimos videos pues entonces lo estoy haciendo hoy esta casita la vendieron hace hace par de años atrás y me gustaba porque tenía una clase vista pero ya está vendida así que chuvito te quiero te quiero te quiero te quiero te quiero te quiero aquí escuchando esa musiquita suave ¿verdad? porque pues también hay que variar tenemos que variar no podemos no era este en vez de dejar que yo me acomode ahora sí ahora sí así se hace porque si ya yo estoy metido pues le toca el retroceder ¿verdad? si hubiese sido al revés pues sería a mí esta carreterita necesita cariño cariño del bueno la maleza está cubriendo parte de aquí vive un amigo mío un compañero de trabajo deja ver si ya está ahí para saludarlo mi gente déjenme ver si se llama Junior Moreno trabajamos de bomberos juntos espero poder mirar aquí ¿verdad? para 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 no no vi nadie que saliera así que quería saludarlo ¿verdad? hace años y años y años que no lo veo era 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 jodón vaya a ver que sí que era era como el como el anamú la hierba que el cabro no mastica junior moreno juega billar vive tiene una loma ahí encantadora encantadora muy bien música misteria no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a buscar una poesía. Deja ver donde las tengo. Esto se me ha mojado todo. Majayo, palta. Ah, por donde, hostia, se ha metido. Miren, en las pantaletas de San Cruz. Hostia, se ha metido tanta... Ah, si la botella de agua se me ha vacío. No carajo, coño. Perdón, mi gente, pero... Yo no me había dado cuenta de esto. Hasta una escritura tengo ahí, se mojó. Ah, man. Chiel. No. No, carajo. Yo no me di cuenta de esto. Saludos, Orlando Rodríguez de Brasil. ¡Wow! Orlando de Brasil. Saludos. También a Martín... Martín... Martín Vanessa de Ponce. Fue en Villar. Que a mí se me ha hecho un bache todo esto aquí, mano. Se me vació una botella de agua que tenía. Y he ensopado aquí hasta las escrituras. De la casa que estoy ajeglando. Ay, ay, ay. Es la única escritura que tengo. ¡Shit! Es la única que tengo. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo pasó esto? Y yo no me di cuenta. ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! ¡Shit! ¡Ay, Señor! ¿Cómo va a ser? ¡Ah! ¡Música, mister! Saludos, María Cordero de Massachusetts. Sandra Centeno. Chu Lope. De allá de la Florida. Aider Lope. Y su papá Chu. Ramón Torres, el poeta. Billy Rivera, de San Germán. Narciso y Providencia. Allá. Narciso y Providencia. Fieles seguidores. Tienen 90 años. Casina. Con salud. Dios los bendiga. Lidia Jiménez y Alcides. Nidia Rivera y Virginia Hernández. Edwin Cruz, estrella Hernández. Luis Enrique Padilla, Ángel Chaparro y Evenis Rodríguez. Noemí Colón, Bani, de Springfield, Massachusetts. Noemí Colón, Bani. Angelis Jiménez, de la República Dominicana. Melvin Hidalgo, de Moca. Miguel María y su hijo Ángel, de California. Celeste Escobar. Ruth Vázquez, de Massachusetts. Rafael Ramos y José Torres, de Brooklyn. Bueno, vamos a buscar una poesía. A ver cómo nos va. Hay una pequeña poesía aquí. Se titula... John Wayne. Me imagino que es el vaquero John Wayne. Y dice así. Miré hoy la prensa y en blanco estaba la muerte de mi héroe. Pero qué cruel ignorar tu imagen. Qué cruel ignorar quién fuiste. Si fuiste la persona cumbre en la existencia de mi época. Si fuiste fiel a tu bandera. Y todo siempre imponiendo el bien sobre el mal en todas tus obras. ¿Cómo no recordarte con gran admiración en mi poesía si inspiraste a todo aquel que te admiró como hombre y como patriota? El autor Salvador Rubén Dionézio, 12 del 1979, junio. Bueno, seguimos. Ya hice la poesía. Ya hice la poesía. Ya hice la peña. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que... Así que mi gente... aquí comenzó... aquí... aquí... no... 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 Porque yo también tengo nietos Y me pongo en esa En esa posición Pues aquí sí que termino Mi gente, gracias otra vez Los quiero, se me cuidan Será hasta la próxima Shhh